El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sion el cetro de tu poder, domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el nacimiento de la aurora tú tienes el rocío de la juventud. El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, aplastará a los jefes sobre la extensa tierra, beberá del arroyo en el camino por lo cual levantará su cabeza. El conflicto de los siglos. Capítulo 25. Jesucristo nuestro abogado. La proclamación He aquí que viene el Esposo, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado, vino el Esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver a las bodas. Lucas 12.36. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido, es en el que se dice que ellos van con él a las bodas. Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las bodas. Los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras, tenían el espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y con todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino, a la conclusión de esta, todos estos están representados como si entraran a las bodas. En la parábola del capítulo 22 de San Mateo, se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse éstas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda. El manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del cordero. Mateo 22.11 Apocalipsis 7.14. Al que se le encuentra sin traje conveniente, se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre.